Tienda Los Ángeles está recibiendo novedades en géneros, en colores y en texturas. Aquí compartimos una nota. Hola Elvio, ¿cómo estás? Bienvenido a Tienda Los Ángeles y también a todas las estilosas. Le queremos mostrar hoy desde Tienda Los Ángeles la línea nueva que tenemos de beleza. Es una línea que se fabrica, se confecciona aquí en Tienda Los Ángeles. Y queremos mostrarle realmente cosas diferentes, productos diferenciados. En este caso tenemos unas mantas preciosas que sirven para manta, por supuesto, si uno se quiere tapar, cuando está fresco, cubre sillón. Realmente son muy bonitas o también sirven de pie de cama. Aquí les vamos a mostrar distintos diseños haciendo juego con almohadones. Tenemos unos almohadones muy bonitos, combinados con cada manta que uno puede realmente hacer el conjunto. Por supuesto, acá por ejemplo tenemos una manta y también se puede conseguir el caminito de mesa, porque por ahí ponemos el sillón con la manta. Y podemos poner en nuestro living el caminito de mesa haciendo juego, almohadones en composé que quedan realmente preciosos. También tenemos mantelería haciendo juego, también con los colores que tenemos aquí en este momento, pero hay muchísimos colores y también hay estampados. Por supuesto que también, en este caso, lo hemos combinado con almohadones de la línea beleza y las mantas muy bonitas que tenemos para pie de cama o para sillones o para el uso que uno le quiera dar. En este caso, acá les vamos a mostrar una manta que la hemos abierto para que vean, que trae un diseño muy lindo, que también es un diseño que se puede usar hasta en una habitación infantil. Esto da en hilo, es realmente un producto de muy, muy buena calidad que por ahí uno no lo consigue y realmente estamos haciendo productos destacados. En este caso, acá también les queremos mostrar unos cobertores acolchados para cama, que también tienen diseños muy bonitos, estampados muy modernos, muy nuevos, que también puede ser para pieza de adulto como también para dormitorio de niño. Aquí también, como podrán observar donde estamos, tenemos toda la línea que hemos preparado en nuestras cortinas beleza, que tienen la gama, hemos preparado la gama de los azules, azules, beige, en distintos diseños y en distintos motivos, que puede servir también para un living, un dormitorio, una cocina, para el ambiente que realmente les haga falta. Ya sabes, estilosa, si querés renovar tu casa, llegate aquí a Riberin Darte 160 y en Colón 75, que te vas a encontrar con todos estos productos tan bellos que acabamos de mostrar. Elvio, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.